La supervisión de las minas se lleva al 100% y se han sancionado algunas de ellas por incumplimiento en medidas de seguridad, aseveró el delegado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Miguel Bermúdez Quiñones, al responder al exhorto que le hizo el Congreso del Estado. Este 2015 van 188 inspecciones en unidades mineras y en empresas subcontratistas. En el 2013, por poner un ejemplo, se sancionaron a 22 empresas, en el 2010 se sancionaron a 6 empresas, en este 2007, en el 2015 se han sancionado a 7 empresas, se han restringido 3 empresas, operaciones. El tema minas es un trabajo que por ley a la Secretaría, a la Delegación de Trabajo le corresponde el vigilar. Se ha reducido la accidentabilidad, tanto en el tema minero como en el tema general. Y ahorita traemos un promedio de 5.5 accidentes diarios en todo el Estado diario. No, aquí somos respetuosos de la observación que hace el Congreso en su momento que nos llegue el exhorto. Lo turnaremos a Ciudad de México y allá decidirán si se acude o no. Pero es un trabajo que se realiza día a día. La información es pública. Pueden acceder tanto diputados como ciudadanos a obtener esta información ahí a la Secretaría. El número de inspectores ha aumentado en estos últimos tres años. Anteriormente se tenían seis inspectores de trabajo para todo el Estado. Ahorita son alrededor de 19 inspectores, los cuales diariamente realizan su función. Un promedio de tres inspecciones al día son las que vienen desarrollando. Para Grupo Garza Limón, Imágenes Roberto Cocín, les informó Brenda García. ¡Gracias! ¡Gracias!